Aquí en el Centro de Educación Inicial Generalísimo Francisco de Miranda donde estos hermosos niños y niñas, hijos de nuestros trabajadores de este Centro de Educación Inicial que está escrito en nuestro ministerio están hoy iniciando el año escolar 2019-2020 pero con el regalo que siempre nos trae nuestro presidente Nicolás Maduro en el marco pues de todo el esfuerzo que hace estamos entregando kits escolares a todos los niños y niñas El Frente Preventivo se ha destacado de manera extraordinaria en todo el año escolar 2018-2019 donde se han ejecutado más de 35.000 actividades educativas, culturales, recreativas ¡Viva la historia!